A continuación voy a leer algunos textos, no todos, son muchos creo, pero leeré algunos cartografía de palabras. Repetir cada signo dentro de la cuadrícula, papel en blanco o en fin, las palabras es grande, por eso siempre cuadrículas, para salvaras, pequeñas casas donde vivir para siempre. Recibir amacos de louza apenas, piezas de escuchar, sin móviles, en aquella vitrina atemporal, descubrir seos y estampas de mortos, cubertería de alpaca verde, sabor inconfundible en una sopa, dar anotipos con cirugía a lápiz e imaginar intertítulos con sullos abertos, perseguir a couza, asasinando a palmadas na loita o la madera, ainda que el segredo puso un labor fascinario, e llegar a esas caídas últimas que llevaban os segredos, os rasgos bellos conduciendo a mencínio. A ese amor nunca hay, sortear o haciendo boleto típido, e mirar por ante ascombras todo o que no ha pasado. Mi circunferencia, mi espera en mi círculo, levantéis. Morreo de peste de un moero, de una ciudad donde afiestra tan destalas, as pollas negras, os citrons secos, una prata ceda, as espiñas de infancia, a indenciertas. El siguiente texto, permítame que lo presente. Yo tuve la suerte de criarme en lo rural, en el rural. Iba a la guardería, a una casa de piedra que estaba a muy pocos metros de donde vivíamos nosotros. Era la casa de la maestra. Allí vivía con su madre. Tenían habilitado una sala para los niños, que estaba justo enfrente de la cocina, y las puertas eran correderas. Cuando las dos estaban abiertas, los niños podíamos ver lo que estaba pasando en la cocina. Y en ocasiones muy especiales, la profesora nos llevaba a la cocina, donde su madre cocinaba. Es uno de los acuerdos más importantes de mi vida, de forma definitiva. Y este es su poema. Habla del camino a la escuela. Amarotes nos balados. ¿Cómo se llaman aquellos amarotes? Son las gerencizas silvestres. ¿Qué? 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 Nos habéis. Disculpe. Amaritos nos balados. ¿Camiño las colas a un tonos? Niñocas. ¿Dúas galletas en una mano? ¿Ata la cancela aberta? ¿Para llegar al dobo pulzón, en la cocina? ¿De señora Antonia? ¿Chop, chop, la confitura? del dentón, el corazón como un armeo, maravilloso. El siguiente habla de la creación, de los días de creación. Así experimento él. Esta es una de las formas más de experimentar la creación. Días en que me seco no centro, e rodas de palabras baixo a cantar, e nada de temas palpitacións que anuncian a caída. Ni sequera os osos amortecen o golpe, o estalido se da o contrasinal para despedirme das cousas inútiles dos días en feo das promesas. Neses días recollo anacos de palabras, restos acaminchados que clasifico por tamaño e rugos y verde, como arqueóloga que me designó la chasera, desenpú muros sen inscripcións, empeñada en destilar, creixinas infantes, mariquitas decapitadas, tardes de cacharrillos, papaventos. El siguiente texto trata de una amiguita real que le sucedió a mi abuela, cuando era pequena, con el rey Alfonso XIII, en una de sus visitas a San Salvador Niño. Es algo tan increíble que Alfonso XIII fuese a San Salvador Niño. Ustedes no conocen a San Salvador Niño, pero es como un pequeño... no sé, no puedo describirlo, pero es que, es decir, no había carreteras, no había luz, no había nada, pero como la madrina de Alfonso XIII vivía allí, que tenía un paso, bueno, pues fue a verla, y esto fue lo que pasó. En un momento de amparo, en aquella mañana de 87, o céu caído a la ponte de la Marquesa, para la nena que vio pasar los veloces caballos del rey, embarrabas en ellas. Y el amado, él ni se quiera escoltar los aplausos, y él pensaba, a la escuela, siete kilómetros. ¿Cómo vamos de tiempo? Por tanto, quedan dos más. ¿Vale? Perfecto. Entonces, vamos a todo peñado de fumo. ¿Ese? Dejámoslo. Sí. ¿No se puede...? ¿Sale la? ¿Es el siguiente? ¿Vale? ¿Vale? ¿Casa? No. ¿Ese está? ¿Sí? ¿Sí? ¿Este poema? Bueno, el libro está dedicado a una persona fundamental en mi vida, que fue mi abuela, madrina, y hay muchos poemas que hablan de ella, en los que se reflexiona sobre su infancia y sobre la mía, como hay en juego, y esta también habla de ella. Todo preñado de fume, brazos cisnados, ella miraba a liberar o pan, sabendo que o horrio podrecería para la muerte, que no habería malinzo que dar dar, o arame de lindal roto, as vacas desganadas por cualquier mazán. A roseira tras atlántica se garra con a erra na mana, ninguén máis pregaría a cocina de faro, a couza de una da casa, perforando vigas, caderas, cohechas. Maldita mirada a salera, porque eu quería que vos oigas, quería que o forno non redimentara a descanserme la palabra. El último, yo tengo la creencia, la certeza, de que Ofelia era la veda. Había herbaceta nas tuas mans, e pan por conocer, da noite no un niño o grano, e silvas no cabelo. Non estaba híos para pintarte, nin para chorarte la dantes. Non había canvos a donde para cravarte, nin sequera o río pequeno para afogar. Ti soberías acabar con esta de las vagas, con la toxa mazana bañaca. I ara anem cap a la Sílvia Bel, que és un plaer, ens hem conegut avui, però hem conegut de seguida. És una poeta jove, joveníssima, com podeu veure, però ha entrat en el panorama literari català amb moltíssima força. Li vaig demanar un breu currículum personal i veritablement em va passar un text molt divertit, que si em permet, com que parla ell en primera persona, li demano permís per poder-lo llegir, i diu així. Vaig néixer a Barcelona el 1982 en un ambient tan poc poètic com el Mundial de Futbol o les eleccions generals. Era el mes d'octubre i des de llavors que em passegueix pel carrer una balança. Tot ho suspeso. Les paraules, les mirades, les olors. Però de vegades em ve de gust escapar de l'equilibri i giro ràpid la cantonada del vers per despistar els platets, els pesos, les mesures. Llavors m'abalanço sobre els mots més esbojarrats i els abraço abans que se m'escapin. D'aquesta fugida sobtada sovint em neix el poema. Professionalment em defineixo en quatre P's. Periodista, poeta, publicista i professora. Bé, fins aquí el que m'ha enviat, que ho trobo molt divertit i molt explícit. Simplement hi seré breu presentar-vos el poemari de la Sílvia Bell. Les Bós és el primer poemari, de moment em sembla que és l'únic. Això no significa que la producció i la praxis poètica de la Sílvia Bell es redueixi només a les Bós, sinó que també té un blog en el qual entenc que escrius. Hi ha també àudios, poemes amb àudio que utilitza el so, juga amb els sorolls i que després ho veurem. També pendonejant, com diu ella, per internet ha aconseguit que la imploguin en diverses antologies virtuals i també ha guanyat premis com Dona més Dona o un excèssit Miquel Martí i Pol. Per presentar-la també des de la veu poètica, podríem dir que ens trobem davant d'una poesia construïda des de l'artifici de la sinceritat, de la paraula que llueix el propi referent sense grans ecuàrcies verbals. És la poesia del dir, amb el to de cada moment. L'esbós, poemari del desamor, bé elegit, jo diria que es construeix des de la dialèctica jo versus tu, una construcció en alteritat que sempre acaba emergint. A través de l'amor o d'aquest tu té lloc un retorn cap al jo, un delimitar-se, reconèixer la sintàxi dels propis marges del jo poètic. Ens trobem davant d'una poesia que flueix, que camina sola, precisament perquè juga i es baralla amb les coordenades que mouen i han definit, en certa manera, els codis del viure i d'un viure en femení. Lesbós, com la Sílvia molts cops ja ho ha dit, lesbós.